No voy a acostumbrarme a estar sin ti Me extraño y todavía no te has vivido No hay forma de olvidarte para mi Tú eres como el aire que respiro No sé cómo voy a vivir sin ti Dejando atrás lo que más te he querido No hay forma de olvidarte para mi Tú eres como el aire que respiro